Calcula el índice de variación Calcula el índice de variación Aumenta un 15% Esto hay que hacerlo del tirón 1,15 Que aumenta un 15% es 1,15 Del tirón A ver, 15 en decimales es 0,15 Más 1 Más 1 Disminuye Un 25% El primero que me lo diga Le doy 50 euros ¿Qué? Sin calculadora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién le ha dicho? Bien 0,75 ¿Cómo lo ha dicho? Por favor Ahí está Pero tú ¿por qué no lo ha dicho? Ya está pero no lo ha dicho Aumenta Un No, no Un 30% 1,30 1,30 Disminuye un 40% 0,60 Muy bien Y ahora O sea La cantidad inicial Y el porcentaje Y ese aumento disminuye Por ejemplo 400 euros Aumenta un 20% ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 400 por 1,2 ¿Cuánto? Usted es lo que no entiende El 1,2 Y ya 20 20 más 1 Más 1 20 más 1 no 1 más 0,2 ¿Cuánto has dicho tú, Saro? 400 ¿Y tú eres la que no lo entiende? Pues si tú eres la que no lo entiende No No Hay que hacerlo así 500 Esto Disminuye un 10% ¿Qué número pongo? 500 por ¿Cuánto? Vamos Es como cuando matan a alguien con un cuchillo Y que no sabe lo que va a decir Pues igual Que sabe sangre por la boca ¿Cero coma cuánto? Ah, vale Cero coma Cero coma Cero coma no ¿Por qué? Ah, venga Yo que es el 10% Cero coma 10 Doscientos Aumenta Aquí os va a llegar allá Un cien por cien Venga Cero, ciento uno ¿Qué dice? Ciento uno Ciento uno De lo mismo Cien por cien Doscientos ¿Has visto? Cien por cien Lo mismo Uy, ha puesto que viento Uno, uno, dos, dos Lo mismo Es cien por cien Que lo he dicho yo Si algo aumenta al cien por cien Es coge y le suma lo mismo Es decir, doble No que sea lo mismo Si algo aumenta al cien por cien Es que le suma otra vez lo mismo Dos mil euros Disminuye Disminuye Un 60% Tú cobra dos mil euros Y te bajan el sueldo un 60% Aparte del cabrón que coge ¿Cuánto cobra? Ahí está Vamos a ver África África África, tú me has visto a mí el estetoscopio Lo que llevan los médicos Me duele la barriga Me duele la cabeza A mí el aire no me sienta vivo Aparte del cabrón Ponte una 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 Una